Si pudieras ser tu cama, o la punta de tu almohada, ser el agua que te moja, con la toalla que te abraza, y secar tu piel almohada, si pudieras ser la sombra, y seguirte a donde vayas, ser el aire que respiras, el espejo donde a diario te maquinas, pero solo soy un simple terrenal, que vive alucinando, presas de llamarme en durmas noches, y pagarse de siquiera, pero solo soy un simple terrenal, que suena contenerte, mi efectivo yo no te acuerdas del reloj, para tu buena suerte. Si pudieras ser la ropa, que te viste y que te toca, ser el cauce de tu río, el sueño más erótico, y el prohibido. Pero solo soy un simple terrenal, que sueño con tenerte, Esos de llamarme en durmas noches, y por ganarme en durmas noches, y por ganarme en durmas noches, pero solo soy un simple terrenal, que sueño con tenerte, Esos de llamarme en durmas noches, y por ganarme en durmas noches, para tu buena suerte. ¡Halerte! 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 Mi González, un montón de de sabor Sabor y sabor para gozadar a mi hermana Y como dice mi compadre Heroicacín, hermano indico Grandos reyes, mi hermano de contra Eso va, eso va Más bien organizador, Malú, nada más y nada menos Malú Producciones y el Rincón de la Guaracha Esto es lo que hacen, esto es lo que hacen Oye Fremio, escucha tu teco ya Pico con polacino, abriendo caminos Oye Fremio, suena Y el sonido nada más y nada menos Sonido profesional, Neotidium Y el dueño de las negras y las blancas Chico, montón Eso Y que vive el amor, el amor, el amor Un simple perteneal Que vive el roncineco Eso de llamarte por las noches Y por qué se me sigue dando Pero solo soy un simple perteneal Que sueñe con tenerte Y el contigo yo no sé qué me voy a arreglar Para todo el amor Para todo el amor Para todo el amor Y el contigo yo no sé qué me voy a arreglar Y el contigo yo no sé qué me voy a arreglar